Yo tengo gozo, mucho gozo, gozo en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo gozo, mucho gozo, gozo en mi corazón Sí, por Jesús ya vive en mí Es tan hermoso, sin tanto gozo De que su amor esté en mi corazón Es tan hermoso, sin tanto gozo De que su amor esté en mi corazón Yo tengo amor de Dios, amor eterna en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo amor de Dios, amor eterno en mi corazón Sí, porque su amor en medio Es tan hermoso, sin tanto gozo De que su amor esté en mi corazón Es tan hermoso, sin tanto gozo De que su amor esté en mi corazón Yo tengo paz divina, incomprensible en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz divina, incomprensible en mi corazón Sí, y siempre en mí estará Es tan hermoso, sin tanto gozo De que su amor está en mi corazón Es tan hermoso, sin tanto gozo De que su amor está en mi corazón Es tan hermoso, sin tanto gozo De que su amor está en mi corazón Es tan hermoso, sin tanto gozo De que su amor está en mi corazón De que su amor está en mi corazón De que su amor está en mi corazón